El ataque muy correcto, el hooligan El Acapulco Rock, el Acapulco Rock, todos están bailando El Acapulco Rock, ui, 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 el Acapulco Rock aquí Pobladaré en orquestas, también en la prisión Pero en Acapulco es un bonito corazón ¡El agua es el coraco aquí! La gente allá en la playa, no dejan de bailar Mejor se van al baile, no van a bañar ¡El agua es el coraco aquí!